Pero tengo un tema que hoy me apareció también de muchos colombianos llorando que le robaron la final a Argentina, hay varios colombianos, hasta el mismo jugador de... ¿Cómo es el 9 de ustedes? John Córdoba. John Córdoba diciendo que le robaron la final y a mí me gustaría tirarlo acá, que arranquen ellos, los invitados, primero, a ver qué les pareció si Argentina fue un justo ganador y si fue penal o no y todo eso es lo que está sucediendo y más que Colombia está llorando. Hijo de puta, ¿cómo te diversa todo? No, es verdad. Ramón o Socialista, arranque. Dale. No, bueno, a mí me parece que Argentina es un justo ganador. Colombia dice un buen partido, pero me parece que no hubo tanta polémica como la gente quiere ver. O sea, no fue penal y Argentina ganó bien y punto, ya está. No veo ningún colombiano en redes llorando tampoco, a ojo, no sé. ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Bueno, están llorando y hay varios videos que me apareció. Bueno, a mí me aparecieron varios videos. Yo no soy un colombiano, lo único que vi fue que muchos colombianos aceptaron la derrota y bueno, dieron la mano, ¿no? Porque ganó bien Argentina y ya está. ¿Quién fue el país que más lloró en la Copa América? Uruguay. Creo que México, creo que México, creo que México, creo que México. Pero México vive llorando. Sí, México fue. No sé, Uruguay se mexicanizó un poquito. Bueno, y Ecuador que ganó la Copa, le llevé penales hasta Argentina, hasta los penales. Y eso se va a llorar. Nosotros no, ¿qué va a ser? Para mí sí fue penal. Para mí sí fueron penales los que nos le pitaron a Colombia. ¿Pero penal? ¿O Ramón? Es el único que dice que fue penal, porque ni Juan dice. Juan es mejor argentino. Yo creo que defiendo más la patria de Colombia que el mismo Juan. Sí, totalmente. ¡Mentira! En todo momento dije que los dos son penal, pero es que ni siquiera los jugadores en el partido... No dijiste que fue penal, no mientas. Exactamente. No mientas porque yo debatí contigo. No mientas. Yo debatí contigo. Pará, pará, pará. ¿Estás mintiendo, Juan? ¿Estás mintiendo? Yo debatí contigo. Posteriormente al partido de la Cobra. Es que el club... Es que el partido contigo, posteriormente a la Cobra, y vos dijiste que el partido no lo habían robado y que lo habían ganado bien Argentina. Ahora está cambiando. Para mí ganó... Para mí ganó... Había hablado de eso, de verdad. Estoy de acuerdo. Había hablado de eso. Para mí ganó justamente. Pero escúcheme, para mí ganó justamente, pero es que ni siquiera los jugadores dentro del campo van a reclamarle al árbitro, amigo. Ni siquiera los jugadores... Es que los que estamos en el estadio ni siquiera nos dimos cuenta de la polémica. Yo me di cuenta de la polémica a la mañana siguiente. Y lo que hablamos en el debate con la Cobra todo el rato fue decir, si fue justo ganador o no. No hablamos nunca de las polémicas. Y bueno, pero... Ya te digo yo... No la nombraste la polémica a vos. No la nombré porque en el estadio ni siquiera nos dimos cuenta de la polémica. Hasta que yo no llegué a mi casa y vi las noticias... Hoy es la primera vez que te escucho. Y no hemos hablado más del tema. Yo no he estado más en mosquete. ¿No sabes cómo lo digo? Vengo y lo digo de una. Nos robaron los penales. ¿Qué? ¿Tenés miedo de decir que Argentina le regaló a los penales? No, no. Es que yo no tengo miedo de decir... La miedo, la miedo, la miedo. Yo hice video. Aquí lo dije y volví, lo repetí en varios debates. Para mí Argentina ganó justamente porque el partido estuvo muy ajustado y la que tuvieron la metieron y nosotros nos las metimos. Punto. Nosotros también tuvimos en contra un penal que tampoco se le pita a Argentina y lo podrían haber pitado. Simplemente soy una persona... La mano. Ya está. La mano dentro del área. Una mano dentro del área que podrían haber pitado. No la pitaron. O sea, también nos benefició a nosotros. Yo creo que hubo muchas jugadas donde se entra fuerte y no sacan amarilla para ninguno de los dos lados. El árbitro estuvo permisivo para ambos lados. Yo lo que más creo es que eres una persona que quiere quedar bien con los argentinos. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Yo lo que creo es que Ramón, tantos años siguiendo a Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, ya pide... Ya va, ya va. Tanto regalo viendo al mismo, ya pide penapos cualquier cosa. Lo que pasa es que la mayoría de Cristiano Ronaldo... Por favor, damos objetivos, no pidamos boludeces. Que el favor y vos querés estar también dolido que empataste con Canadá y seguí pidiendo penales. Basta. No, pero yo no pido. Eso no tengo nada que ver. Pero mirá, vamos a escuchar a Ramón. Vamos a escuchar a Ramón que no habló casi. Vamos a escucharlo. Dale, Ramón. Sí, vamos a escucharlo a Ramón. ¿Qué es lo que tiene que ver Cristiano Ronaldo? Porque yo estoy hablando de Colombia y Agusneta sale hablando de Cristiano. Yo no sé. Tiene el tránsito con Cristiano. Eso no va, amigo. Pero eso no va. Eso no va. Pero eso no va. Real Madrid con Cristiano que le cobraban esos penales. Que te acostumbraste a ese fútbol. Eso no es penal. Eso no va, amigo. No va. Depende. Para quien sea. Por lo menos para Argentina hubiese sido penal tranquilamente. No creo. Lo único que yo sí critico y que me parece absurdo y lamentable, aunque sé que no va a cambiar nada ya a día de hoy, es que a la fecha en la que estamos, habiendo pasado más de una semana, todavía no hayan salido a disposición pública los audios del bar. Eso me parece absurdo. Absurdo. Ah, eso ahora te parece lamentable. Mira, ahora no van a cambiar nada. Que justo Ramón te está diciendo eso. Justo te parece absurdo. Justo ahora. Que no van a salir. Tampoco van a salir. No, no. Yo sé que no van a salir. Pero es que aunque salgan ahora no van a cambiar absolutamente nadie. ¿Por qué no van a salir, Juan? ¿Por qué no van a salir? Y no sé. Algo no les convendrá, ¿no? De lo que hay. Entonces digamos las cosas como son. Porque después tenemos miedo. Juan, tenés miedo a las cosas de hacerlas. Tenés miedo. No tengo miedo, Juan. Pero miedo. Decí la verdad. Pasa mi selección. No, pero es al revés. A mí me pasa mi selección. Yo estoy como loco pidiendo el bar y pidiendo las repeticiones, amigo. Vos pedís el bar. Vos pedís el bar hasta cuando es innecesario, amigo. Te falta rebeldía, brother. Te falta rebeldía por tu país. Te falta rebeldía por tu país. Rebeldía. Por eso Colombia, ahí la prueba está que Colombia nunca va a salir campeón de nada. Le falta rebeldía. Le falta rebeldía. Ustedes tienen rebeldía y tampoco hay nada. ¿Qué rebeldía tenés vos que no van a ser en el día? ¿Qué rebeldía? ¿Qué rebeldía de qué, boludo? Que no tenemos un día que es rebeldía. Pero dos años, rebelde. Fabricio. Fabricio. Ustedes tienen rebeldía constantemente. Se notó al final del partido contra Colombia que tienen rebeldía constantemente. Y aún así mantienen perdiendo, papi. Entonces. Buen perdedor, Juan. La rebeldía no es sinónimo de ganador. Porque si fuera por eso ustedes serían campeones del mundo hace poco tiempo. Y la verdad que hace 70 años o más que no lo son. Entonces la rebeldía para mí no es sinónimo de que vayan a ganar, pa. Para mí la rebeldía es sinónimo de tener huevo. Y Colombia no lo tiene. ¿No sabés lo que voy a decir? Yo voy a ir con Uruguay. Contra Uruguay también. Así como diría que dicen, no salieron los audios del bar, de Argentina esto. ¿Y cuándo salen las sanciones a Darwin Núñez por tirar piñazos y sillazos? No entiendo. Porque ya pasó una semana y pico y no salió. ¿Cuándo va a salir la misma sanción cuando Argentina se tiró a la tribuna y no pasó nada? ¿Cuándo va a pasar esa sanción? Ah, Argentina no nos sanciona. Argentina no nos sanciona en Uruguay, sí. Argentina no nos sanciona. A ver, decí lo mismo. Decí lo mismo. Decí lo mismo. ¿Y cuándo van a salir las sanciones para Enzo Fernández y los jugadores de Argentina que insultaron a los jugadores de Francesco? No los insultaron, amigo. No los insultaron. Y lo digo el francón, hermano. ¿Sabes qué pienso yo del tema de Argentina? Que lo único que la cagada de ellos es que se pongan a hacer live. Porque eso pasa en todas las celebraciones de todos los equipos. Pero si se ponen a transmitirlo en directo, donde lo está viendo todo el mundo, ahí es donde las cagaron. Ahí las cagaron. Porque si se lo guardan para lo que debería ser una celebración de un equipo, algo privado, pues pueden decir lo que le da la gana. Pero hacer lo público, hacer lo público, hacer lo público ya es falta de respeto. Es un problema. Todas las elecciones hacen eso. Todas las elecciones hacen eso. Yo creo que es parte de eso. Para mí eso no es racismo. Para mí eso no es racismo. No, ¿qué es racismo? No, no es racismo para mí. Es algo que no debería salir de vestuar. Ojo, que no debería salir de vestuar. Para mí es una realidad aparte. O sea, no fue ninguna mentira. Es una realidad. Lo que pasa es que vivimos en un mundo, yo creo que, lleno de moralismo. Estamos en la temporada de cristal. Acuérdese que estamos en la era de cristal. Sí, pero igual... Es una realidad. Volviendo a lo que decía Agustín, yo quiero ver con esa fuerza que pide que vayan y suspendan a los futbolistas uruguayos, que vaya y diga lo mismo cuando se metió el DIU y varios jugadores a la tribuna. A ver si también lo suspendieron o no. ¿Qué pasó, Agustín, ahí? Contame. A ver, sí hubo multa argentina. Ah, multa, multa. Mirá qué bueno. Sí, hubo multa argentina. Pero suspensión. Suspensión estamos hablando. Ah, vos querés suspensión. Hubo multa argentina. No, yo no quiero, sos vos. No, yo no estoy pidiendo suspensión a tus jugadores. Vos sí estás pidiendo a mis jugadores suspensión. Esa es la diferencia entre sí y vos. Esa es la diferencia entre sí y vos. Pará, y te quiero decir una cosa. Ninguno de mis jugadores tiene un sillazo, eh. No, es que el mío tampoco tiene un sillazo, bro. Es porque el argumento le ha cerrado. Es porque el argumento le ha cerrado. Es porque el argumento le ha cerrado. No haces tirado a los mayores no significa que no haya tirado. No viste el video. No viste el video porque no lo tiró el video. Ah, no, no. Así ya quedó ahí. Es porque no lo tiraron. Ojo, ojo, hay un guardia que lo detiene porque si no... Tuvo la intención, tuvo la intención. Lo tiró, Intana. Lo tiró, Intana. Lo tiró, no lo tiró. La pregunta es esta. ¿Tiró la silla o no la tiró la silla? La intención fue cuál, Fabri. La intención. La tiró. La intención, Fabri. La intención vale. Espere, espere. Lo que pasa es que Darwin es tan malo que ni eso acierta. Ni el sillazo, ni los puñetazos. Nada. Pero es que la tiró, la tiró. Lo durmí también. Sí, güepota. Rígase. Lo tuve intención. Lo tuve intención. Se subió. Se subió a la tribuna. Se subió a la tribuna y recibió un puño. Y recibió un puño. No puede ser. La Argentina fue multada por eso. Arjeta, pero vos estás pidiendo suspensión, amigo. Un jugador. Yo estoy pidiendo multa por Uruguay. Yo estoy pidiendo multa por Uruguay. Ah, cambiaste ahora. Bien, bien. Cambiaste. Parece Juan. Parece Juan. Una tibieza bárbara. Una tibieza bárbara. Te voy a decir una cosa, Fabricio. El culpable de la pelea en Uruguay y Colombia, porque no, pelea no, porque fueron ustedes los únicos que rebotaron porque son malos perdedores, fue el señor Luis Suárez, al que usted tanto defiende. Él fue el culpable. Porque un tipo, canchero, marrullero, el tipo que pierde más tiempo, el tipo que incita más a la violencia dentro de un campo intentado morder en hasta tres ocasiones simulador, va y le reclama a Uruguay por estar celebrando el espacio marginal. Es absurdo. Es un tipo absurdo. Absurdo sos vos, Juan. Absurdo sos vos que quisieron entrar 15.000 colombianos colados en una final. ¿Con qué cara me decís vos esto? ¿Con qué cara? ¿Sos un descarado? Pero uno de los jugadores salió a defender a su familia. Vamos a empezar por ahí, porque lo estás diciendo cualquiera. Y ahora vos, ¿con qué cara podés hablar cuando se quisieron meter 15.000 colombianos colados en una final? Vamos, vamos. Vos ya están descarados. Vos sos un descarado. Vos sos un descarado. Vos sos un descarado. No, yo, mire, yo, 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 en esa yo me la banco, porque por culpa de esos, según Fabry 15.000, cifra la cual creo que está muy inflada, pero bueno, él está acostumbrado a, él está acostumbrado a, si semana que viene va a ser 20.000, él está, él está acostumbrado a, si semana que viene va a ser 20.000, él va aumentando con más copos le aumentan a una camiseta. Él está, él está acostumbrado, él está acostumbrado mucho a inflar las cifras y no miren lo de las estrellas de su selección. No, no pasó, nadie entró, no pasó nada. No, no pasó nada. No, no pasó nada. El Fabriz no quiere hablar que a FIFA es como el voto quiere sacar dos estrellas de él y no quiere hablar eso. ¿Qué opinas de... Porque está saindo, Pablo. Está saindo, Fabriz. Cuidado. No, no está saliendo desde que a ele está saliendo eso, muerto. Está saliendo, no. Luego, cómo no, no, no almusiona a él. Vos tirate la noticia, por favor. Déjeme terminar, déjeme terminar. Yo me la banco. A parte de Suárez morder más un jugador en su carrera que fue Borja. Tres, tres. El tercero Borja. Mira que Pelé tiene denuncias complicadas Una vergüenza barba La diferencia que Pelé La diferencia que Pelé Tiene tres copas y Suárez tiene o qué? Mordidas Pero Suárez, siempre lo legal Pelé se maticó un pibe, así que ya te la voy Tres copas Tres copas, hermano Tres copas Suárez le toca la montonela Tres copas Ahora mostrar la prueba Porque la prueba no tienes Hablas de prueba, dime qué día, qué fecha y qué hora Sí, dilo Ah, sí, viste Es fácil tirar fake Y mentiras, es fácil No, lo dice todo el mundo No es fake, lo dice todo el mundo Lo dice todo el mundo ahora Todo el mundo ahora No tienes criterio Y también de una vez Inventas Fabric Inventas Fabric Inventas Fabric Inventas Fabric Un día salió un tema Viste la noticia Salió un tema que habían identificado 7000 Colombianos 7000 Por el tema biométrico O sea, evidentemente es mucho más que eso Al menos son 7000 los que están identificados Imagínate los que no están identificados O sea, de 7000 a 15 ¿Y cuántos argentinos? Sí, imagino que habrán Los que no eran solo colombianos Hasta un chileno había admitido ahí Y gente de otras nacionalidades también Porque había mucha gente Con camisetas de Perú, de Ecuador Con camisetas de México, de Venezuela Pero la mayoría, el 90% era colombiano Ojo, no hubo vivido en 9 pedos Sí, yo me agregaba No, sí Fabricio Pero si yo fui Fabricio Pero si yo fui Muchísima fanaticada colombiana Mira, en las afueras del estadio Había de 10 colombianos Un argentino Por obvias razones Va a haber más colombianos Que ingresaron de forma ilegal Oye, pero que aparte Que aparte yo fui el primero que salió Y sí, incluso un video No sé si lo vieron Donde critico eso Porque por culpa de esos 7000 8000 O los que hayan sido así Sean 15000 Nos tachan a 50 y pico de millones de personas De algo Que es lamentable Para la imagen de un país Como Colombia Y yo Obviamente Y yo sé Y yo sé Fabricio Que vos lo tomas aquí como chiste Y lo decís Pero estoy seguro Que si fuese sobre Uruguay Te dolería en el alma Que a tu país lo tachen De algo así Como a mí me pasa Obviamente me la banco Porque sé que lo hicieron mal Yo no estoy tachando a tu país Yo estoy tachando a los que entraron Quisieron entrar ahí Yo no digo de tu país Yo no dije de tu país Pero ya está el chiste fácil De estar en un ducto Ya está el chiste fácil Si entraron por el ducto Si entraron por el ducto Nunca se había visto Por eso No y está bien Está bien Yo me la banco Pero después te querés hacer el santo Después te querés hacer el santo Que tu hinchada no hace nada Y que Uruguay solamente fue y le pegó No Uruguay le pegó Y los jugadores Porque también hubo quilombo en la tribuna Ustedes no son santos Y hubo quilombo Pero vos te querés hacer el santo Juan Vos te querés hacer el santo Pero quién empezó el quilombo Porque me cuentan esta historia De que es que estaban agrediendo A las familias Cuando el señor Ronald Araujo Sin haber quilombo de nada Se levanta y hace la seña de 15 Porque está abardido Porque son malos perdedores Porque ustedes lo tienen en los genes Mal perdedor amigo Y no pasa nada En que lo digan Y lo hacen Nosotros tenemos los genes Somos 15 copas Tenemos 15 copas de América Cuatro veces en el mundo Vos tienes el gen Que la única copa de América Que ganaste la robaste Ese es el gen Amigo Igual que ustedes robaron En las primeras 7 u 8 Amigo Fácil ¿Quién lo dice? ¿Cómo sabe vos? ¿Y cómo lo sabe vos? Cuando yo te hago argumentos Para que veas Que no hemos robado nada Vos no me has dado a mí ninguno Tu único argumento es decirme ¿Quién te dice? ¿Cómo sabe? Si ni vos sabes Porque eso fue en la edad de piedra ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? ¿Cómo digo? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? Es la verdad amigo Es que estamos peleando por estupideces Que nadie puede demostrar Ya está No, no Igual no estamos peleando Pero está No, no Claro Ahora cambiaste el argumento Ahora te echaste para atrás No estamos peleando Yo no peleo Yo con mis amigos no peleo Discuto pero no peleo Te quiero mucho Acabamos de hacer paréntesis Yo ya le escucho A los de paréntesis de manos Que no me dura un round Este viejito no me dura un round Con la colita redonda Te boxeo en la cola No Bocha socialista Alon Fabio Dos peleas que quiero ver Dos peleas que quiero ver ¿Cuáles? No, Bocha no me dura ni un round La verdad hermano La verdad A ver Bocha Bocha ¿Y tú? Bocha yo te quiero mucho Bocha yo te quiero mucho Pero de verdad creo que Mido el doble Que tú No, no, no Sí Yo duro acá un round Probablemente con Gary Porque somos del mismo porte No digas Claro Creo que no sería justo De repente con Mike Con las palabras Nada más Yo no necesito de puñetes No, qué cobarde Qué cagón Qué cagón Qué cagón Qué cobarde Qué es que me da el espectáculo Qué es que me da el espectáculo Qué linda Cobarde Tibio Por el espectáculo Me doy Ya estuve Aparte al Perú no siempre le gané el contra La selección que no aparece ¿Hace cuánto me viene a decir eso? Y la selección que no aparece ¿Hace cuánto que no me gana? No ¿Cómo va Perú en la tabla de posiciones? Eso sí Yo acepto mi realidad Pero también tienes que aceptar Que Ecuador no le gana a Perú Hace 15 años ¿Por qué te pido Que no te vives mintiendo Con el fútbol ecuatoriano? No tienes nada que presumir No, pero te pregunto O estoy mintiendo Hemos cinco partidos de eliminatorias En los últimos 15 años No tiene nada que presumir Hermano, pero estoy mintiendo Cuando digo que Ecuador no le gana a Perú Hace 15 años No, ¿verdad? No tienes cara Con la selección que tienes ahorita No deberías estar peleando Más que con Bolivia, creo Yo espero que me ganes Yo espero que me ganes Yo espero que esta vez Ecuador le gana a Perú Yo espero que esta vez Más Paraguay Yo espero que esta vez Ecuador le gana a Perú Porque ya van varios años Que van a confiar Ni en Quito Ni en Quito con la altura Ni nada No nos van a no ser La eliminatoria era más chévere Cuando Perú jugaba Yo espero Yo espero Yo espero que no te trae esas palabras Yo espero que Ecuador le gana a Perú Puntos para todos Puntos para la Copa América Último en la Copa América Último en la tabla de eliminatorias Eso es Perú hoy en día ¿Cómo me hablas de Copa América Si Ecuador no ha de ganar Un solo país de Sudamérica Hace más de 25 años, amigo? No está descarado, viejo Perú Hermano Perú en 2019 Hizo más que tu selección En toda la historia Esa es una realidad El partido De Ecuador A la campeona del mundo Argentina Perú Toma un copo Y lleve penales A la campeona del mundo Es lo único que ha logrado Ecuador Hermano Perú en 2019 Finaliza la Copa América Y Ecuador nunca ha ido En tercer puesto Yo ni siquiera sé por qué estoy peleando contigo Ecuador y Perú no están al mismo nivel Ahorita Obviamente que no Tú estás al nivel por debajo de Bolivia Hermano Históricamente hasta Venezuela Es más que tú Históricamente hasta Venezuela Es más que tú Hablemos del presente Y tú actualmente Y tú actualmente Te comparas con Bolivia Y tú actualmente Te comparas con Bolivia Porque no tienes nada más Con quien más Venezuela Ya subió en el ranking Y es más que Ecuador Históricamente Ahora cuesta la Copa América ¿O no? Mentira ¿Cómo vas a hacer En esta Copa América Venecia Llegó hasta cuartos de final Se fue eliminada Se fue eliminada ¿Cómo le fue a Perú? Por cierto ¿Y Venezuela? ¿Y Venezuela? ¿Dónde está ahí? Hermano Hermano La falsa La falsa ¿Qué hizo la Copa América? Hermano Es la granza Lima De la Comebol Es la verdad Es la verdad Hermano ¿Terminaste? Es una realidad Yo no miento De que Perú Es de que está Wow Es la selección Pero mejor que Ecuador Es Mejor que Ecuador Es Y toda la vida Lo pido Terminaste En redes sociales Te vives hablando De todas las selecciones De Ecuador De Colombia ¿Pasas hablando? Hablo de fútbol ¿De qué quieres que hable? De rugby ¡Hola, güey! ¡Mucha madre! Pero yo Ramón Ramón ¿Tiene algo que decir o no? Ramón 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 ¿Terminaste a Venezuela, Ramón? No puedo Creo que se está Creo que se está Creo que se está Ramón Hoy Venezuela es más que Perú y Ecuador ¿Puede ser? Hoy Hoy sí Hoy sí No, pero ojo que Ojo que Bocha dice que no Porque es más que Venezuela Es más que todas las selecciones del mundo Mira, yo creo que la fase de grupo Que hizo Venezuela en esta Copa América Vale más que todas las veces Que Ecuador ha ido al Mundial A ver ¡Claro, claro! El partido importante A ver, mira ¡Banco, banco! ¡Banco! 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 ¿Cuándo Ecuador ha hecho una Copa América como la hizo Venezuela? ¿Cuándo? ¿En este siglo? ¿Cuándo? ¡Nunca! ¿Cuándo Venezuela ha jugado un partido que le dijo Ecuador-Argentina? Mira, yo voy a decir una cosa Ecuador Va a vivir de eso por 10 años Va a vivir de eso por 10 años Dale, dale O sea, tú hablas de un partido Tú hablas de un partido en el que perdiste, Bocha O sea, te... Exactamente Te me orgullece de hablar de un partido en el que perdiste Ramón Ecuador sin técnico Llegó a la misma instancia que llegó Venezuela Ah, sin técnico Ah, sin técnico ¿Por qué sin técnico, Bocha? El ecuatoriano Lo que pasa es que los ecuatorianos como Bocha piensan Que si Ecuador le pone otro técnico Se van a convertir en la Brasil de 2002 Exactamente Es como la de Gustavo Alfaro Una selección que sí ganaba partidos como la de Gustavo Alfaro Y tampoco hizo nada en la Copa América que jugó ¡Puta madre! Ecuador jugó sin entrenador Porque se terminó la Copa América Se acabó el campeonato Y Félix Sánchez Vaz renunció El tipo no quería estar ahí ¿Estamos claros todos? Apenas se terminó la Copa América El tipo renunció ¿O lo hicieron renunciar, brother? ¿No lo hicieron renunciar? ¿Por qué no querían? ¿Quién no va a querer estar? ¿Quién no va a querer estar en un sitio Donde le están pagando su billete? Claro, Bocha ¿Cómo le fue a dar la Copa América? Y buen billete La noticia de la selección del Ecuador Fue exactamente el mismo día Que Ecuador quedó eliminado Y los rumores de que iba a salir Incluso antes de que sea el partido contra Argentina Habiendo clasificado a la siguiente ronda de Copa América Ecuador jugó sin técnico Y es la realidad de esta Copa América Si le ganaba a Argentina Bocha seguía el tipo Si le gana a Bocha Argentina seguía Sí Seguramente Pase lo que pase Con el partido de Argentina Hasta donde llegue a Ecuador El man se despedía después de la Copa América A él no le gustó a Ecuador ¿Cómo no le va a gustar? Si le están pagando buen billete Claro que le va a gustar Yo tengo la teoría De que Ecuador sin altura Es una Bolivia Premium Nada más ¡Uuuh! Espera es muy Bolivia Premium ¿Ecuador? ¿Ecuador? Dice que Bolivia Premium No Perú Perú Yo tengo la teoría De que Ecuador sin altura Es Bolivia Premium Bueno Bocha Es momento de que elijan Un buen técnico Para que todas estas dudas Que hay se disipen Porque tiene una buena generación Es momento Quintana lo entiende Quintana sí lo entiende ¿Oye, Alfaro no era un buen técnico? Alfaro era un gran técnico ¿Y cómo le fue en la Copa América Que jugó con Ecuador? Alfaro le fue muy mal ¿Entonces? ¿Entonces? ¿Este jugador? No hay excusa de DT No hay excusa de DT ¿Ecuador o el técnico? Decídete No, no A ver, pero la Copa América de Ecuador Yo les estoy Yo les dije esto siempre muchachos Ecuador le va mal en Copa América Es la realidad Pero En todo le va mal al amigo No solamente En esta Copa América de Ecuador Se esperaba muchísimo Por el equipo que tenemos El equipo de Gustavo Alfaro No era el mismo equipo Al que tuvo al menos hoy en día Félix Sánchez Vaz El equipo de Gustavo Alfaro Era muchísimo más limitado A los jugadores que tenemos hoy en día Hoy tenemos un mejor plantel Posición por posición O sea que si hoy tuviera Gustavo Alfaro Ecuador fuera la Brasil del 2002 No podemos hacer suposiciones, Ramón Me encantaría saberlo Me encantaría saberlo Pero no podemos hacer suposiciones El ecuatoriano vive de suponer El ecuatoriano vive de suponer Que le va a ir bien en la Copa América ¿Cómo está tu selección socialista? ¿Cómo hablas de Ecuador? ¿Cómo está tu selección? ¿Por qué nunca hablas de tu selección? Pero yo no estoy negando Que Perú está mal Simplemente Último en la eliminatoria Último en la Copa América Solamente te gusta atacar a Ecuador Pero nunca ves las cosas tú Para nada Yo soy consciente Del mal momento de Perú Y es lo único que estoy diciendo Nada más Bueno Hasta Qué tibieza Yo sabés Como lo mato a Bocha Yo no le digo nada Porque lo mato todos los días Si no me va a matar un día Igual Bocha Bocha Yo te voy a decir esto Ya te lo dije Pero sé que te duele Bolivia tiene una Copa América Ecuador no Nada más Eso es una realidad Es verdad Te lo tengo que decir No puedo debatir con la historia 1963 fue que ganó Bolivia La Copa América Sí Y bueno Tiene ninguna Ecuador no tiene ninguna Es la realidad No pero Bocha Por lo menos llegar Por lo menos llegar A una semifinal No se ha llegado Lo que pasa es que no tiene podio Pero qué Ecuador no tiene ni un cuarto puesto Ecuador No tiene ni un cuarto puesto Un cuarto sí tiene Del pasado no se vive Hay que pensar en el futuro Insimosamente selecciones como Perú No están haciendo eso Porque del pasado no se vive Créanme Ecuador no tiene historia Y lo sabemos todos Queremos cambiar esa historia Queremos empezar a ser más protagonistas Obviamente Créanme Pero haber ganado También es bien bonito tener historia Este no deja hablar Haber ganado Copa América Haber llegado a mundiales No te hace una buena selección actualmente Que tengas historia Es lo mismo Si quieres ser una selección grande Tienes que mantenerte con el tiempo En este siglo Perú ha clasificado a un mundial No hables Eso que Fabre se salta Sí Mira Ecuador ¿Cuántos mundiales clasificó en este siglo? Cuatro ¿Y qué han logrado en esos mundiales? Llegar a octavos de final ¡Guau! Muy bien Es una selección que progresa Paso a paso Ahora yo te digo Yo te digo Gracias Sincombe por esa ayuda Mientras tu selección va por abajo Sea Julio Minos Gracias Minos Pero mira cómo está la tabla Nico Nico Herrera Gracias Porque el otro día En el debate también te lo expliqué Históricamente tú estuviste Desde las primeras copas del mundo La federación peruana Ha estado desde el comienzo Nosotros empezamos a subir En los noventas Diría los noventa y cinco Que empezó Duz Andraskovic Que llegó el Pacho Maturana Que llegó el Bolillo Gómez Que la historia del Ecuador empezó a casa Empezamos a subir Poco a poco Pero mientras nosotros subimos Poco a poco Tú bajas en picada Esa es la diferencia Mentira ¿Sabes por qué? Porque mientras que Ecuador Mientras que Ecuador no lograba nada en mundiales Perú en la Copa América Tiene una final de Copa América Algo que Ecuador nunca ha hecho en toda su historia En el podio en Copa América Algo que Ecuador nunca ha hecho en toda su historia ¿Cómo te fue en esa final? Socialista ¿Cómo te fue en esa final? ¿La ganaste? Es muy diferente ser subcampeón de América A ser Ecuador Es muy diferente Es muy diferente En el pasado no te puedo debatir nada Mientras nosotros competimos Mientras nosotros competimos en la eliminatoria actual Mientras nosotros tenemos algo para decir actualmente Porque tenemos jugadores en la Premier League No Piero Quispe en la Liga MX El día que logre algo Ecuador Ahí vas a poder sacar a esos jugadores Tienes que vivir de lo que te hizo chumpitas Tienes que vivir de lo que te contó tu abuelito Porque lastimosamente No, yo vi una final de Copa América ¿Tú has visto una final de Copa América en Ecuador? ¿Tú has visto una final de Copa América? ¿Tú has visto una final, brother? ¿Me festejas haber perdido una final? Ese día seguramente lloraste Exactamente Porque llegar a una final es un logro Llegar a una final es un logro Ecuador tiene cero logros Es la única razón por la que Perú se levantó Ecuador tiene cero logros Ricardo Gareca era la única razón por la que Perú Hasta para llegar a una final te regalan una Copa ¿Y dónde está Perú? Hasta para llegar a una final te regalan una Copa La puedo poner en mi vitrina Ecuador tiene la vitrina vacía Te sigues metiendo con el pasado Porque actualmente no tienes nada que decir ¿Pero es que qué ha logrado Ecuador actualmente? Ojalá pueda dar el salto Porque hace rato yo estoy escuchando Hermano Y ni siquiera hace eso Hermano ¿Qué ha logrado con los jugadorazos que tiene? ¿Qué ha logrado Ecuador ser una de las Copas América sin ganar un partido? Poco a poco Si hablamos Si hablamos Si hablamos Mientras nosotros Una cosa nada más Mientras nosotros subimos tres puestos en el ranking Estamos 27 Tú fuiste la selección del mundo Que más puestos Sí, no están en el ranking Hermano No, pero el ranking FIFA El ranking FIFA Béxico está sexto, séptimo todavía Para poner en contexto Dejen terminar el argumento El argumento Ecuador subió tres puestos después de que terminó la Copa América Del 30 pasamos al 27 En el ranking de FIFA ¿Sabes qué pasó con Perú? ¿Sabes qué pasó con Perú? Te voy a decir lo que pasó ¿Qué hace este argentino muerto? No, no Perú fue la selección Déjame terminar Fabri Perú fue la selección del ranking FIFA Que más puestos bajó del mundo Después de la Copa América Pone una foto 11 puntos Y eso es lo que es Bajo 11 puestos No, está bien Lo único que yo digo Es que Ecuador Para dirigirme Está bien Pasos de Pasos de Pero lo único que yo digo Es que Ecuador Para dirigirle la palabra A otro seleccionado Tiene que ganar algo Y no gana nada Ni con los jugadores En la Premier League No gana nada No gana nada No puedes dirigirme la palabra Haciendo último Yo soy mi campeón de América Finalista de la Copa América Fuerzo de la Copa América Tú no eres nada Bolivia No eres absolutamente nadie Estás por abajo de Venezuela En este siglo Por debajo de Bolivia Pero respeta a mi campeón de América Tu eterno padre 15 años que no me puedes ganar 15 años que no me puedes ganar 15 años 15 años Qué locura 15 años 15 años Bueno, ¿qué te espanta? ¿Quién está arriba? Se pasó que está nada Socialista Tú le puedes ganar A la mismísima Brasil Pero contra Papá Perú No puedes Porque te hacen Algo así Hace 15 años ¿Dónde está Bolivia? ¿Dónde está Perú? No puede ser que Bolivia Bolivia está más arriba Que tú en la relación Bolivia es campeón de América Y Ecuador es una virgen de cosas No puede ser